nos encanta estar por aquí de nuevo comunicándoles y contándoles sobre las últimas noticias de una compañía como apple hoy seguramente se van a unir un par de amigos y expertos que también vieron el evento y que deben estar deseosos de compartir y contarles todo lo nuevo todo lo que se viene precisamente ahorita porque apple ha hecho grandes anuncios si estuvieron siguiendo el evento si no no hay problema aquí se van a enterar de todo lo que pasó porque anunciaron servicios anunciaron productos anunciaron grandes cambios que tal como cuando mostraron el m1 ese procesador que ha cambiado la historia y que seguramente va a seguir cambiando lo porque hoy mostraron cosas grandes muy grandes increíbles que llegan no solo a los computadores sino también a las tabletas recuerden que el ipad pro va a tener un m1 lo cual va a significar un cambio muy grande según lo que mostraron el día de hoy el hecho de que los pcs o los computadores personales estén regidos por intel y ahorita apple esté precisamente lanzando un sistema en un chip o chipset como el m1 es algo que realmente está cambiando la industria y la va a cambiar aún más ahora que la llevamos a dispositivos móviles como el ipad y para eso ya vemos a samir seguramente dentro de poco se va a unir y nos va a estar contando un poco más sobre su perspectiva acerca de este tema mientras tanto también vamos a estar con algunos otros andrés felipe sánchez y estamos esperando a wilson vega que efectivamente también está invitado el día de hoy samir cómo vamos cómo va cómo le va bien aquí emocionadísimo o sea mostraron de todo no mostraron de todo lo que se sabía que iban a mostrar y no mostraron lo que sabíamos que no era momento de mostrar y que todo el mundo estaba ya que no era que iban a lanzar las gafas que no era que iban a lanzar los nuevos macbook pero no no van a lanzar eso o sea ahora lógico que no iban a lanzar eso oiga pero realmente me impactó el anuncio de la llegada del m1 al ipad pro no o sea creo que eso va a estar bueno yo yo también creo que el anuncio más grande de todos y qué pena que estoy tratando arreglar mi cámara porque no sé por qué no pude montar esto antes entonces estoy aquí medio loco pero me pongo así mientras pasa hasta en las mejores familias no se preocupe el anuncio del m1 es importante o sea un macbook pro con un m1 es es una cosa potente grande no sí y esto seguramente va a generar un cambio no sólo en los usuarios de apple en la industria total al total llegó el señor andrés como vamos bien y ustedes bien aquí mejor dicho estamos que nos hablamos no diga yo muy contento sí me imagino que hay mac con m1 wow o sea estoy como matado con la idea y qué dice don wilson a un gusto saludarlos que piensa usted la tecnología claro le hicieron un color de imac por cada gema del infinito debe estar usted feliz y más y más allá de eso este me mataron con ese apple tv ok que muchas cosas mucha vaina bueno primera cosa creen que esta parte de apple pues que ya había entrado hace bastante al terreno de las tarjetas de créditos y demás y que no han llegado acá va realmente a cobijar estos territorios estas tierras o todavía eso sigue listo entonces ese lo podemos sacar rápido no pero es un comentario armado y pagado hay un comentario importante de ese de ese producto y es el tema del apple family card no y es la posibilidad que usted le dé a sus hijos tarjetas de crédito amparadas con la suya sin tener que hacer un nuevo proceso etcétera etcétera y con toda la seguridad y además pudiéndole poner límites de gasto yo creo que eso para los mercados en donde funciona hoy apple card va a ser bien bien interesante ok ok bueno check es una realidad es algo que le puede interesar a mucha gente que no necesariamente está acá en colombia pero en eeuu indudablemente como vieron lo de los podcast yo todavía tengo mucho grande pues nosotros cuatro que hemos hecho podcast yo yo en colombia hay gente que está haciendo plata con podcast sí en américa latina también pero yo no sé hasta dónde la gente está hoy dispuesta a empezar a pagar por oír un podcast que en la mayoría de los casos se puede oír gratis no sé no sé ustedes cómo lo ven creo que va a haber mucho contenido son mercados distintos por ejemplo es lo mismo que hablábamos otra vez con las newsletters las newsletters probaron ser una opción en eeuu eso no quiere decir que aquí vayamos a verlas emerger como el nuevo referente de ocupación de de cuanto profesional y cuanta disciplina haya a mí me parece que la la idea de de apple evidentemente es es buena pero se parece más en estos momentos a la app store que a apple tv plus no 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 parecería ser una continuación de ese modelo wilson pero tengan en cuenta otra cosa y es que incluso en mercados más maduros un buen podcaster hoy es un buen youtuber por ejemplo entonces el asunto es que no sé o sea tendría que ser una nueva generación de podcasters que agregaran muchísimo valor de alguna manera pero no veo una persona que ahora tiene su podcast y su transmisión en un live en youtube de alguna manera diciendo pásenmese al otro y págame ahí sí no sé si es complicado y y además si usted mira está entrando en un momento muy competido o sea spotify con su ya lo hizo con su red de podcast de podcast está muy fuerte si usted mira clubhouse que yo creo que va a morir pero felipe le sigue apostando si usted mira el único facebook el anuncio seamos precisos no va a morir la van a matar de acuerdo de de del anuncio de van a comprar de todo lo que es social audio yo creo yo creo que es difícil no no hemos dicho tampoco además no le vi mucha fuerza que hemos dicho los rumores eran que iba a ser un servicio de podcast pago premium y por ahora lo que estamos viendo es oiga es la posibilidad de usted tener unas suscripciones adicionales vamos a ver cómo le va el propio que andrés decía algo es que creo que se le fue un poco la señal pero bueno desde qué equipo desde qué equipo estará conectado no el internet debe tocar igual qué internet tiene andrés hay que hacer una vaca para pagarle un buen proveedor de internet andrés bueno hablemos del producto que más emocionado me tiene felipe este yo llevo desde septiembre del dos mil diecinueve que se me dañaron mis styles en como en junio dos mil diecinueve mis styles se quedaron sin pila y entonces ya no los puedo mirar me tocaba comprar y empezamos a oír los rumores del air tag y desde ahí estoy esperando este producto ok ok bueno cuente qué es lo que más le emociona de este producto porque creo que hay muchas cosas no si usted lo mira en realidad es como como extiendo la funcionalidad que hoy tiene find my iphone find my ipad find my airpods que yo creo que todos nosotros los usamos a diario cierto a objetos que no son del ecosistema apple la semana pasada ya la compañía anunció el find my network accesorio program con el cual ya hay dispositivos que traen digamos este tipo de tags embedidos vimos unas bicicletas vimos unos audífonos de belkin vimos incluso unos taxitos parecidos a estos de chipolo cierto pero qué es lo interesante de esto que usted le pone este taxito a su maleta a sus llaves a los tokens del banco y en el momento en el que se le pierdan pasan dos cosas la primera si están dentro de su casa o dentro del recinto donde usted estaba usted los puede encontrar con el teléfono siguiendo las instrucciones que el teléfono le muestra los puede poner a sonar pero lo otro más interesante es qué pasa si se le perdieron en un sitio donde usted ya no está o se lo robaron y se los llevaron si ellos pasan cerca de otro iphone otro mac otro ipad de los más de mil millones de dispositivos adiós es que hay digamos disponibles y activos en el mundo esos dispositivos los van a poder ubicar y le van a mostrar a usted en el mapa donde están de manera privada segura y anónima eso me parece buenísimo 29 dólares cada tag paquete cuatro tax por 99 dólares por ahora no sabemos si llegará a llegar a américa latina bueno y andrés me mandó una pregunta desde el más allá sin internet y es cuál es la diferencia versus lo que tiene samsung chévere no 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 y si usted mira hablábamos el otro día en el capítulo hablamos de apol con con hieruki él me preguntó que si yo había probado los los tax le dije que no pero usted sí entonces qué es qué le vio mucho gusto hay una diferencia fundamental y es que el el air tag tiene que pasar cerca de un iphone mientras que el galaxy tag tiene que pasar cerca de un galaxy bueno pero no hay cualquier galaxy no todos los galaxy son de acuerdo compatibles y en el caso de los air tags son compatibles moricho la red no está constituida sólo por iphone sino que pueden usar las señales de macbooks iMacs ipads y iphone un billón de dispositivos recuerden mil millones mil millones bueno y otro es que los de los de los de galaxy no tienen ese llaverito cool de cuero que que se lanzó hoy en de acuerdo en california recuerden cifra en términos gringos un billón mil millones para nosotros chévere chévere yo yo quiero unos para probar se me pierden las llaves se me pierden los tokens del banco eh o quiero ver el tamaño para si le puedo poner uno a mi perro andrés creo que va a tocar hacer vaca para su internet porque va vuelve va vuelve y y ya fuera el internet es la luz se fue la electricidad no eso está eso está más grave empieza pero cuántos segundos para que les cuenten en la cuenta andrés que no la pasen si pronto me puede prestar el contacto ese de codensa que le tira el cablecito gratuito en los likes de pronto me lo puede pasar por ahí le agradezco mucho oiga felipe bueno entonces air tags de verdad a mí me emociona mucho me pasa chévere creo que puede ser un producto que 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 se venda bien claramente ahí no va a estar ni la plata ni el margen de apple pero creo que va aumentando las capacidades del ecosistema de una manera chévere ahora y este amigo eso le va a decir le lanzaron a usted un iphone de color suyo morado gracias gracias moradito como su saquito felipe no mi saco es azul su saquito es moradito bueno no importa está bien cool super raro no les pareció súper raro este lanzamiento o sea como de la nada vamos a lanzar un iphone de un color específico sólo para la primavera de acuerdo de acuerdo samir sobre la teoría respecto a eso tengo una teoría respecto a eso porque él me recordó cierta me recordó cierta compañía cuyo nombre no voy a decir y cierto felipe que está acá les reseñó su celular red sunset o una cosa así y fue porque ese año estuvieron ya 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 la jugó perfecto y ese año fueron como tímidos por así decirlo con los lanzamientos de su flash será que vamos a tener entonces es un 12s y no un y no un 13 será que pronto no tenemos un 12s ni un 13 este año no hay 13 no sé porque este año no hay 13 los gringos son demasiado supersticiosos este año no hay 13 es un 12 algo o un 14 o los dos puede pasar porque es que no es raro que apple lance un celular en un año para de pronto su reemplazo unos meses más tarde eso me pareció curioso y la táctica me recordó a esa marca de del celular rojito que fue lo único que lanzaron un año y que felipe decía que el hecho que fuera rojo lo hacía más rápido y yo no sé qué cosas nada que se me ocurrió que puede ser cuando lo vi que que el yield necesario para este color no se logró dar bien en el momento en que se lanzaron los iphone 12 y entonces digamos que ya lograron mejorar el proceso de producción y ahora sí lo podían lanzar no sé no sé wilson cómo lo ve o de pronto son sobrantes de la pintura de los imac vaya uno a saber bonitos esos imac o sea realmente miren esos esos cambios en en aparatos que llevan tanto tiempo con facilidad pueden terminar siendo simplemente cosméticos pero los de este año es un cambio brutal que comprueba una vez más que con apple lo primero que uno tiene que ver es qué procesador le pusiste porque eso me indica a mí qué tan qué tan real es la el salto del que pues del que siempre se habla por por mercadeo en el caso de los imac independientemente de que se vean muy bonitos en su paleta de colores el cerebro que tienen les permitió hacer una cantidad de cosas como lo primero que explicaron reducir todo el todo el andamiaje interno está de este sistema a una barrita que una regla en la parte de abajo reduce el consumo de energía reduce necesidad de ventilación y pues pone al aparato a a volar que no me cabe duda sin haberlo probado porque el m1 ya lo conocemos de que es una cosa hoy sabe que me gustó mucho que le lanzaron a intel no con con eso porque en generaciones anteriores en generaciones anteriores era así de grande de generaciones anteriores consumía tanta energía muy bonito la comparación la foto que hay de comparación de el nuevo imac con el mac con el con el ipad pro no como el mismo estilo la misma forma y si usted lo mira uy se nos congeló sanir se le fue la luz también espero que no se le haya dado la luz o sea ya nos toca hacer doble vaca no lo sé porque que wilson tiene que pasar el contacto volvió 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 sanir ya es que estuvo un pequeño crash en el internet un bache un bache todos tenemos bache no nada estaba diciendo que es un imac grande con una potencia es un es un ipad pro grande con una potencia divina me llamó mucho la atención que sólo sea el modelo de 21 que ahora es de 24 que sólo sea el modelo de 24 pulgadas me me no sé por qué no hay uno porque hemos dicho si usted entra en este momento la página de apple va a encontrar el de 27 igualito como siempre eso me pareció extraño no sé qué opinan pero esto ha ido escalando por modelos no o sea cuál cuando llegó el primer mac con m1 pues no estaban todos los modelos disponibles entonces tengan en cuenta una cosa y es por ejemplo que el 27 pulgadas de imac hoy es 5k y este es 4.5k entonces creo que se tienen gran confianza en el manejo de la resolución pero todavía no toda la confianza del mundo será eso sí porque claro porque la velocidad de pixel les cambiaría mucho en 27 pero ellos sí ellos ahí digamos una de las funcionalidades que usted puede hacer con los nuevos puertos thunderbolt es conectar el xdr display a este dispositivo que va a correr un 4 o 5k en este lado más el xdr al otro lado me pareció raro bueno hablando 4k hablemos del apple tv que que es el que más mejor lo mejor lo mejor de todo la televisión y te dieron en serio o sea yo sé que esto no es el objeto de esto pero en un iphone nuevo que le dio un año gratis de un año de apple tv ajá no hay una serie más perfecta para la situación en la que estamos que te es lazo y se la recomiendo a cualquiera que se tenga la posibilidad de verla bueno hay anunciaron una nueva versión del apple tv 4k que de nuevo es por el procesador que uno dice esto es un salto el bionic respecto a la versión y es porque tiene la 12 en la 12 bionic pero de todas las cosas que se explicaron la que más me llamó la atención a mí es esta capacidad que tiene de usar el iphone para configurar el televisor es configurar el televisor hasta que le resulta satisfactorio pero uno no tiene ni idea si esa es la versión óptima de lo que podía lograr con eso lo que hace usted ahora es coge la cámara del iphone la pone contra la pantalla y la cámara mide los colores para hacer los ajustes no en el televisor sino en el auto del apple tv y desde ahí darle a usted la configuración que su televisor en el caso de adores es un itachi por allá de 88 eso 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 va a ser el nuevo 3d touch eso lo va a usar una persona una vez y nadie más lo va a usar el segundo hay una cosa con el iphone 12 y creo que no sé si no sé si wilson tenga un 12 usted tiene un 12 sí señor ok perfecto hay una cosa del iphone 12 que a mí personalmente no me mata de su manejo de los colores y creo que lo podemos comprobar y los que hemos tenido versiones anteriores de del iphone lo sabemos y es que el iphone 12 da unos colores y mucho más cálidos que generaciones anteriores entonces con calibración de color yo puse como oiga quieto porque entonces va a ser calibración de color bajo como el iphone del mundo y personalmente esa calidez que está que este último teléfono tiene no necesariamente me mata ahora dicho sea eso como ese no es un problema para nadie y no ha sido un problema para nadie nadie va a usar esa función pero pero no es un problema para el 99.9 por ciento de la población andrés yo coincido con usted si esto no es un problema para la población pero pero piense en el mundo pero piense en lo que parece un momento en los zapatos de apple y diga mire qué es lo que apple le vende cuando usted le vende el computador cuando le vende el ipad cuando le vende el iphone le vende yo le vendo la mejor calidad de imagen posible yo le voy a vender la mejor el mejor manejo de colores posible que puede haber en una pantalla de cualquier tamaño en donde usted lo tenga que cuadrar se sólo hace así claro en el mundo de los televisores eso ya lo hace samsung eso no pero espere espere hay una cosa entonces qué pasa ahorita qué pasa ahorita en donde no tiene apple ese control en el televisor porque independiente que él tenga la apple tv él no sabe usted en qué televisor lo está lanzando entonces esto en realidad lo que hace la compañía es oiga sabe que voy a obtener una manera de poder darle a usted la mejor resolución el mejor manejo de colores posible en el televisor que usted tenga como a mí me gusta y como yo se lo he prometido a mis clientes toda la vida no teniendo que producir el televisor de acuerdo de acuerdo eso lo va a usar wilson pero es el fin del comunicado no 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 hay un ecosistema donde esta funcionalidad o una muy parecida se usa en el de sonos por ejemplo cuando usted va a configurar un nuevo dispositivo usted usa los micrófonos y en la mayoría de veces recomiendan usar el iphone para que se adapte al espacio y eso lo he visto una y otra vez en cada usuario de sonos porque no va a pasar en el televisor es más no va a ser súper masivo no no va a ser súper masivo para quienes lo utilicen va a ser un diferencial grandísimo exacto van a ser felices pero de nuevo no van a poder estandarizar eso a qué me refiero samir bien acaba de hacer un comentario que es bien válido y es no saben qué dispositivo va a estar conectado a esto sí entonces hay 4k hay 4k hdr hay 8k hay hdr 10 plus hay toda la combinación de cosas no vamos a o sea es muy bonito y suena muy inteligente y suena muy interesante pero por esa pérdida de control que tienen en el dispositivo final realmente no va a ser una experiencia pareja no va a ser una experiencia que vaya a ser masiva y no va a pasar de un buen gilip es el nuevo 3d touch a quien no le gustó le gustó y a quien no lo vaya a usar no estoy de acuerdo en que no justifica el tiempo que le hemos dedicado pero también debo decir que o no lo está entendiendo o no lo está queriendo entender porque samir muy bien en mi trabajo tenemos que calibrar pantallas todo el verraco tiempo cuando su oficina todos los manes que tienen que calibrar colores lo hagan por favor mándenos fotos listo no les muestro todo y les muestro todo el proceso y les muestro todo el proceso así es que va a ser como bueno no mire estamos de acuerdo pero le digo una cosa dentro de dos años esas son esas pendejaditas esas son esas pendejaditas en donde apple le dedica tiempo recursos etcétera etcétera que que al final termina para quienes lo usan les termina ofreciendo una experiencia completamente diferente para quienes no vamos a seguir viendo el mismo el mismo la misma imagen que vemos todos ahora claro porque si no habíamos tenido esto de pronto si habíamos visto algo en el episodio 7 de la última temporada de acuerdo de acuerdo los detalles que enamoran nada que hacer pero mire el el tema importante sabe cuál es creo yo que esto si va a lograr ofrecer una experiencia más pareja si ahorita andrés decía que no va a haber más no no la gente no va a tener una experiencia más pareja yo creo que todo el mundo que la use va a tener una experiencia más pareja porque todo el mundo lo va a ver en la mejor en la mejor relación posible dado su dispositivo me pareció muy chévere me encantó el nuevo control espero que al ser más grande no se me pierda tanto aunque yo les digo yo amo el control del iphone le pongo no dijeron nada lo más lo menos que el control tenga un airtag adentro no no estoy seguro que eso vaya a pasar sería un hit ojalá sea una sorpresa mañana pregunto usted se les pierde el control remoto no problemas para la verdad que yo amo el control remoto del iphone yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta esto es simplemente por por estadística a alguien de casualidad le han lavado el control remoto del apple tv en la lavadora porque se cae en un bolsillo pregunto por un amigo no 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 eso no pasa eso no pasa eso no pasa eso no pasa y sobrevivió por supuesto que no sobrevivió no eso no pasa qué dolor era era un control bueno felipe usted no cree que en este vuélvase vuélvase usted no cree que en ese tamaño de control a mí me encanta no en el anterior usted no cree que en ese tamaño de control cabe un airtag incluido feliz presente avance dos imágenes no pero calma calma bueno vamos siguiente tema que se nos va a acabar no no devuelva a fina devuelva a fina devuelva a fina no no hablemos bueno a ver qué va a decir no les encantó el samsung el televisor samsung que hay ahí detrás bueno solo por decir ya puede avanzar a la siguiente no 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 recuerden una cosa no samsung fue las primeras marcas que metió a apple tv incluido patrocinado por y el blake 2 y el blake 2 y todo no hablaron de la universalidad del como yo pensé que iba a haber aunque sea un capitulito chiquito oiga hoy es el momento hoy lanzamos a ios 14.5 vamos a hablar de privacidad pero no dijeron nada no estaba muy ocupado poniendo a tim cook a protagonizar su propia misión imposible exacto tal bueno el ipad entonces el ipad ok ok oiga oiga yo les hago una pregunta a todos los involucrados acá porque yo personalmente jamás he tenido una experiencia con un ipad pro pero si les hago la pregunta con todo con toda la con toda la curiosidad del caso teniendo un nuevo ipad pro m1 ajá vale la pena tener un macbook air m1 es dura la pregunta porque creo pero es diferente recuerde recuerde el caso yo sé yo sé la experiencia la experiencia puede que sea un poco distinta pero con tec no sé tengo como mis dudas esta pregunta la hacemos cada vez que lanzan un ipad nuevo yo recuerdo haberla hecho junto a samir stefan en una de esas sesiones de información que hace apple y la verdad yo creo que la empresa en estos momentos ya hace rato resolvió esa esa duda es decir que se cara que se parecen cada vez más y que la brecha se va cerrando también pero que la experiencia de uso todavía le segmenta la gente que compra el otro también todavía y más con los creativos por eso dice no pero por eso dice la pregunta con él y no compró sí por eso pero mire aunque felipe felipe lo está llevando por lo que dice entendería yo que felipe dice es mejor irse de una vez a un a un ipad pro yo lo que yo lo que encuentro y se los digo porque mi esposa y mi hija son usuarias de de macbook air con m1 las dos no quisieron el ipad pro a pesar digamos de la versatilidad adicional porque les gusta más el modelo tradicional del laptop y ahí sí la experiencia de ipad o es versus mac o es es diferente entonces mi esposa vive feliz con su macbook air sí y y si usted lo piensa ella de pronto no podría hacer algunas cosas que ya está acostumbrada a hacer con 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 el ipad pro a pesar de que podría hacer muchísimas otras con el ipad pro claro mi hijo tiene un ipad pro las cámaras por ejemplo no él dice que para tomar notas en clase es una maravilla sí pero pero yo creo como dice wilson yo creo que hay mercado para los dos ahora esta máquina esta máquina con la nueva pantalla y con el nuevo procesador m1 eso es una locura total inclusive fíjense que hasta las cámaras las arreglaron o sea le metieron un gran angular 5g como diría andrés en sus buenos momentos es un tote nada que hacer un tote mire alfonso pregunta en que se diferencian yo le diría la experiencia yo tengo los dos pues yo tengo yo tengo los dos pero pero la pantalla la experiencia es en el uno veo la pantalla táctil el lápiz y uso mucho eso para ciertas cosas pero el sistema operativo sigue siendo ipad o es mientras que en el computador usted tiene un poco más la estructura tradicional con las carpetas con el funcionamiento de las de las aplicaciones y demás yo soy una persona que cuando me voy de viaje me llevo mi ipad pro con el teclado y con el lápiz y ahora si tuviera este nuevo que tiene el procesador m1 y la pantalla nueva pues ni siquiera pensaría en llevarlo cuando lo tenga si tuviera cuando lo tenga si conocemos a Samir ya lo voy a haber encargado ¿no? no, no, no mi ipad pro funciona a la maravilla inclusive el modelo de consumo el modelo de consumo de contenidos es muy diferente en un avión es mucho más cómodo llevar el ipad pro para consumir por supuesto bueno y el precio también sigue teniendo una diferencia total total y con esta pantalla bueno pero ahí le pegó al marrano Wilson ¿no? o sea 1029 vale el ipad pro de 12 pulgadas y a eso le tiene que sumar el teclado y el lápiz mientras que el macbook air de 13 pulgadas vale 999 dólares entonces ya lo trae todo usted no necesita nada ahora no tiene el lápiz que de nuevo yo creo que Felipe tiene un punto ahí ni la pantalla táctil o sea no podría hacer esto con los deditos no porque en el trackpad lo puede hacer normal no ahora este es un aparato ¿sabe para quién lo veo cada vez más? para piense por ejemplo todas las personas que tienen que usar o que pueden llegar a usar elementos de realidad aumentada y cosas así en la calle arquitectos ingenieros en las obras mejor dicho este aparato se vuelve 10 veces más versátil que cualquier laptop que hay en el mercado por todo lo que tiene ¿sí? llegar a repasarlo no lo sé no lo sé si llegar a repasarlo yo no creo yo uso los dos uso uno para ciertas cosas y uso otro para ciertas otras ahora con la llegada del M1 lo que quiero ver es cuánto dura la pila porque si la pila del M1 si la pila del macbook air y del macbook pro con el M1 le dura uno veinte horas pues en el ipad tiene que ser mucho más grande tiene que ser mucho más claro ahora Samir vaya y tome fotos con la cámara del macbook air y después compárenos pues es que ese comentario no porque pues nadie va a tomar fotos con la cámara del macbook uy yo he visto casos de uso bueno eso eso lo hará el que diga las tías todas las tías mi televisor con el iphone eso solo lo hace una persona y extraño trito si te vuelvan me miedo Andrés cree que él es el común denominador iPhone 5 ahora hablemos de lo que no llegó hablemos de lo que no vimos que se rumoraba entonces no hubo no hubo ipad base el ipad a secas generalmente el ipad se lanza al mismo tiempo que el ipad pro entonces ese no llegó no llegó un ipad mini que también estaban los rumores en el camino no llegó el macbook pro de 16 pulgadas con el ipad los airpods 3 tampoco no llegaron los airpods y claramente yo lo había dicho el ipad mini 3 tampoco no llegó el lápiz que también había esfumado no llegó y no llegaron los apple glass que claramente no los vamos a ver antes de la semana si no no eso no ahora yo quedo contento en un mundo confinado no tiene mucho sentido lanzar un wearable que depende tanto de la experiencia externa creería yo que ahí también es una decisión de negocio quizás el dispositivo esté listo pero dijeron no es todavía el mercado yo creo que este es un dispositivo demasiado importante para la compañía como para lanzarlo en medio de un evento con otras cosas ese evento va a tener ese dispositivo va a tener su propio evento y va a ser en vivo y van a invitar a la gente a cupertino y los van a dejar jugar con él para que además empiecen a prepararse para el desarrollo no sé si llegue a ser ahorita el segundo semestre yo quedo contento me gustaron los anuncios de nuevo a mí el que más más me gustó fue el de los AirTags me encantó el nuevo iMac me sorprende que no haya salido el iMac grande creo que van a vender van a vender a huevo ese computador o sea ese computador va a ser computador de entrada para todo el mundo a mí me encantó el iPad Pro oiga no hablamos de una cosa no hablamos de una cosa veníamos desde hacía meses con el rumor de que el MagSafe iba a volver al MacBook y entonces por allá todos los que y llegó fue al iMac pero además me encantó el conector de corriente del iMac que incluye el puerto Ethernet allá abajo para que usted no tenga que subir más cables al escritorio eso está interesante ahora hay que hay que comprar los que pues es que el nuevo iMac solo tiene un cable y ahora tengo un cable porque tiene cuatro puertos pero tiene un cable y cuatro puertos además o sea pero tengo pero me refiero es que el actual iMac solo tiene un cable de poder ahora tengo un cable de poder con un adaptador con otro cable secundario entonces no sé o sea de hecho a mí lo que más me gustó fue el iMac porque yo soy usuario diario de iMac me encanta y ver un M1 creo que en Twitter te lo había escrito Samir a mí me hubiera volado la cara me encanta el retorno de los colores me encanta lo delgado que es lo interesante que pueda ser entonces yo creo ese para mí hubiera sido el punto es el punto alto del lanzamiento claro a la par pero a un centímetro de distancia de la calibración de la imagen entre dos cosas tan revolucionarias pero no para mí el punto alto fue definitivamente el lanzamiento del nuevo iMac M1 y la quebrada o sea fue madre de verdad que alguien en Intel se debe estar echando caladril en este momento después de la fuerte porque cada cosa que decían era este iMac es bueno porque lo anterior era malo este iMac tiene esto porque lo anterior no nos permitía es que fueron tan claros y dijeron la anterior generación no nos permitía hacer lo que nosotros queríamos hacer ay que dolor dicho sea eso creo que va a ser un gran equipo y creo que en un mercado creo que va a ser por los equipos de escritorio lo que el iPad hizo por las tablets revitalizó pero se adueñó de la categoría si o sea no solo la revivió sino que la revitalizó y se adueñó de la categoría yo creo que en un futuro muy cercano pensar en un equipo de escritorio va a ser pensar en un iMac porque y no es tan caro o sea para todo lo que dejen en cuenta que no es tan caro es que esa es otra cosa que me está matando el M1 no solo esa potencia no solo ese performance no solo esa eficiencia sino que en el gran conjunto de las cosas no son dispositivos costosos no la son falta ver falta ver como algo que le cuesta menos que un iPhone es increíble entonces es muy bien lo que están haciendo con eso hay que ver el gap de los APR otra cosa que a mí me encantó fue el uso de fotografía o de video computacional ya en la cámara del iMac me pareció increíble y si es un problema que nos pasa es un problema de las familias que uno empieza una conferencia y es tan larga que anochece y sigue ahí entonces me parece no, no o sea cada vez que yo prendo la cámara de mi iMac es un iMac 2019 27 pulgadas se supone que es una gran máquina ¿no? pero cada vez que prendo la cámara dependiendo de si estoy hablando con Wilson o con cualquier otra persona o soy Thanos o soy Barney me pongo morado y no he podido entender o sea qué desastre cámara de verdad pero el hecho de que haya nuevos micrófonos de que haya nuevas cámaras de que haya nueva de que haya una pantalla antirreflejo cosa que en la última generación de iMac con Intel lo lanzaron y todo el mundo estaba matado con eso creo que wow creo que es un total muy moderno y muy contemporáneo a los tiempos en los que estamos viviendo que ya no solo se trata de lo que está en la pantalla sino de lo que está enfrente de ella creo que lo hicieron muy muy bien en ese sentido de acuerdo y Wilson ¿a usted qué le gustó porque no nos ha contado nada? a pesar de que me a pesar de que me perturba coincidir con Andrés creo que sí la revolución en los en los en los en los en los iMac es suficiente para decir que ese fue el gran anuncio y coincido no en que no sean costosos porque sí son costosos pero no son caros en que yo estaba esperando un aparato de 15 millones de pesos cuando dijeron todo yo pensé que iban a estar muy por encima del precio porque estoy seguro que no puede uno subir hasta allá pero el inicial pues es un precio de como 1299 dólares creo recordar que me parece razonable sobre todo tomando en cuenta los extremos a los que ha llegado el precio de la telefonía móvil de gama alta entonces ahí sí dicho eso para usar la la expresión de de un reputado comentarista de tecnología es posible que la calibración por iPhone del Apple 4K haga por la revolucionario estoy marcando este día en el calendario no qué cosa tan impresionante bueno señores es una gran prestación pero recuerden que los televisores de hecho traen mucho de sus propios sistemas en eso o sea es eso lo que lo que yo digo no es un sistema independiente pero los televisores están trabajando mucho con eso Andrés aún pecamos mucho en eso tanto que los directores lloran cuando ven como las personas visualizan los contenidos y contando porque la lista de settings te habría que usar para poder ver Roma y quién hizo eso nadie y no lo haces vea la única lista que uno necesita para ver Roma no vea imagínese Wilson la lista de settings la lista de settings que uno necesita para ver Roma es la almohada la cobija y Roma lo he intentado ver tres veces y me ha curado el insomnio como nada en la vida o sea es impresionante la capacidad que tiene Roma para dormir a menos de ocho días del Oscar eres vecino bueno señores muchas gracias buen evento buen evento el iMac se robó el show del lanzamiento del iPad de nuevo creo que toca esperar a que lleguen una última pregunta una última pregunta o sea está todo lo de Apple ahí frente a ustedes en este momento en una escritoria que les gustaría probar de primero el iMac de primero iMac iPad Pro iMac entonces yo creo que el público ha hablado el iMac es el gran ganador y quien opine cualquier otra cosa o sea no lo volvemos a indicar que tal y otra cosa creo que tenemos que hablar seriamente con la gente de no sé Samsung General Electric LG por el gravísimo problema de controles remotos en lavadoras creo que es un problema que que la ONU debería prestar ya atención a los casos de unidad debería sí es un derecho fundamental para la mirada del consumidor real promedio diario.com va a hablar del tema dentro de poquito Greta va a hablar del problema porque el asunto es serio el asunto es serio el asunto es complicado oiga no hay cortico hay cortico para la gente entonces seguramente esta tarde van a encontrar contenido de parte de nuestra etcétera seguramente van a encontrar contenido de Wilson en ABC diario yo voy a estar sacando un capítulo de hablemos de podcast con Jairuki hablemos de Apple en todas las plataformas pero pues esta semana van a ver mucho contenido de Apple hablando de todos estos dispositivos Samir una cosita si se me deja meter una cuña han visto los últimos videos de ABC Dario o sea hay cosas super interesantes de reseñas de cómics hay discusiones de tecnología muy buenas pero sobre todo en lo que ha sido la temporada a mi me gustó lo que sacaron mientras WandaVision pero lo que están sacando mientras Falcon y el Soldado del Invierno está pero absolutamente imperdible entonces muy recomendado yo espero que para los que no vamos a perder tiempo calibrando el televisor buenísimo que se suscriban a ABC Dario hay cosas muy buenas en los últimos videos fuera de cualquier broma hay cosas muy interesantes ahí mil y mil gracias ya que dio pata les voy a decir que Netflix sacó esta semana el trailer de Army of the Death una película de Zack Snyder lo cual en sí mismo es como una moneda en el aire eso puede caer del lado de no sé Watchmen 300 o puede caer del lado de Sucker Punch pero les digo puede ser el mejor trailer que he visto este año porque tomaron una decisión genial y es es una película de zombies protagonizada por el que hace The Dragon en Guardianes de la Galaxia pero la música del trailer es The Gambler de Kenny Rogers lo maravilloso lo maravilloso hay gente que ha dicho que es casi como un Suicide Squad con un Liga de la Justicia con un Walking Dead y miremos a ver qué sale eso es bien interesante bueno señores parafraseando a Game of Thrones cada vez que Zack Snyder hace una película es como cuando un Targaryen nace o sea mira lo que pasa porque una bala al aire se quede así parafraseando a Game of Thrones que la fuerza los acompañe me voy a escribir me voy a escribir chao adiós chao 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 me voy a calibrar la pantalla chao 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 ¡Gracias!